que es algo que tiene mucho peso es el mejor jugador de la historia y compartir cancha con él es un sueño yo desde el momento que surgió esta oportunidad que lo veo como algo muy positivo sé que es un equipo que está plagado de estrellas y que es un club muy ambicioso que está buscando lograr muchos títulos y competir arriba y eso llamó mi atención yo creo que las características que le de son la mentalidad y la personalidad y después bueno creo que cada uno es un jugador diferente y sé que yo voy a hacer mi carrera no bueno yo hoy por hoy tengo la mente acá en el Inter de Miami quiero que tengamos una buena temporada que peleemos arriba y estoy pensando solo en eso y y y y y y y y Gracias por ver el video.